Hoy vamos a hablar acerca de los derechos de la comunidad gay en los Estados Unidos. Si usted es ciudadano americano y su pareja está sin documentos en los Estados Unidos, después del verano del 2015 podemos hacer los papeles para que esa pareja pueda conseguir su estatus legales en los Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso que se debe de hacer si su pareja está en los Estados Unidos? Independiente de cómo haya entrado a los Estados Unidos, con o sin visa. Primero vamos a hablar de si entró con una visa. Si la persona entró con una visa y se quedó, podemos hacerle lo que se llama un ajuste de estatus. El proceso se empieza con una petición de familia. Eso lo hacemos juntando las evidencias que prueben la relación. Se pagan unos costos, se hacen unos formularios, se mandan a inmigración y eventualmente su pareja obtendrá un permiso de trabajo, un social security, calificará para una licencia de manejar y después, como a los ocho meses, habrá una entrevista para que usted y su pareja sean entrevistados por inmigración y puedan probar que esa relación es una relación que se entra para hacer una vida juntos y tener una vida toda la vida. Este es el proceso del ajuste de estatus para las parejas gay en los Estados Unidos. Ahora, si su pareja está en otro país, entonces podemos hacer una visa de fiancé, una visa de prometido, donde usted, que ha conocido previamente a esa pareja en ese país, la pide a través de un proceso de familia. Se empieza, como regularmente se empezaría cualquier petición, usted aquí en los Estados Unidos, empieza el proceso, se pagan unos costos y empezamos a hacer el proceso desde acá. Eventualmente, su pareja será entrevistada en el consulado de los Estados Unidos de su país y entrará como fiancé. El único requisito ahí es que se deben de casar antes de los 90 días y empieza el proceso para hacerle el ajuste de estatus a esa pareja, que eventualmente recibirá su residencia. Esto es lo mejor que le haya pasado a la comunidad gay en los Estados Unidos. También tenemos otros derechos. ¿Qué otros derechos tiene la comunidad gay en los Estados Unidos? Usted tiene derecho a heredar, muy importante. Usted tiene derecho a opinar, a decir qué hacer si algo le pasa a su pareja. Usted tiene derecho a heredar el apartamento, si es que tiene algún compromiso o algún contrato de renta. Muy importante que las parejas gays se enteren de cuáles son sus derechos en la comunidad gay. ¡Gracias!